Saludos, mi nombre es Mr.Tai246, y hoy les quiero presentar un tutorial de como cambiarle el fondo a Facebook. Para poder utilizar esta aplicación es necesario que tengamos instalado el navegador de Google, Chrome. Nos vamos a esta dirección que también les dejo en la descripción del video. También la pueden buscar en las extensiones para Chrome. La aplicación se llama Stilish. Le damos en donde dice añadir a Chrome y luego le damos a instalar, luego nos saldrá un mensaje indicándonos que el complemento se ha instalado, y nos aparecerá el icono de Stilish en la parte derecha de nuestra barra de Chrome. Ahora nos vamos a nuestra página de Facebook y desde allí le damos al icono de Stilish y vamos donde dice encontrar estilos para este sitio. Como ven nos aparecerán un sinnúmero de fondos y también hay otros complementos para personalizar y mejorar nuestro Facebook. Escogemos el que más nos agrade, yo escogeré uno de los primeros pero ustedes pueden hacer una búsqueda más extensa y escoger el fondo que les agrade. Le damos a uno de los fondos y nos llevará a una página en donde nos indica la información de ese fondo o complemento. Le damos a instalar en Stilish y luego le damos a aceptar, rápidamente se nos instalara. Vamos a nuestro Facebook y tendremos que refrescar la página para que se vea el cambio. Como ven ya tenemos un nuevo fondo. Este fondo lo podemos desactivar, editar o borrar en cualquier momento. Solo hay que ir al icono de Stilish y allí desaparecerá el nombre del fondo que escogimos con estas opciones. Podemos escoger varios fondos y cambiarlos cuando queramos solamente desactivando uno y activando el otro, pero también pueden combinar propiedades de diferentes fondos. Hasta aquí este tutorial, espero que les sirva.